Bien, ahora nos encontramos con otro grupo de artistas locales, la gente, los chicos de Rumbo 4, que obviamente tienen su presentación en la primera noche de la fiesta del pueblo. ¿Cómo se preparan para esta noche? Bueno, primero muy buenas noches. La verdad que es un gusto, un placer grandísimo estar en esta fiesta otra vez, como en otros años, pero esta vez parece que superó todas las expectativas. Así que estamos muy contentos, esperando el momento. ¿Ustedes vieron la cantidad de gente que ya está esperándolos? Tremendo, tremendo, muy linda fiesta. Bueno, ¿qué prepararon para esta noche? Digo, ¿qué temas? ¿Cuántos? Bueno, buenas noches. En un repertorio más o menos de 40 a 45 minutos. Los que nos pidieron, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron a pagarnos? Bueno, es importante. Sí. No, más o menos son 12 temas. Donde hay zambas, chacareras, todo lo que le gusta a la gente para bailar y pasar una linda noche. Bueno, me imagino que esto lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo, ¿no? Llegar, hacer una presentación. Más allá de que estén acostumbrados, de que sean artistas. Digo, lleva también mucho trabajo. Sí, la verdad que sí. Buenas noches. La verdad que sí, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo. Preparar cuatro voces es muy difícil. Y bueno, está también el tema de que yo estoy viviendo en Arrecife, que hay otra ciudad. Entonces ya el tema de ir a ensayar, juntarnos para ensayar el día de semana, se complica. Pero bueno, todo sea por la música, que es algo que a todos nos gusta. Exacto. ¿Los cuatro son voces? Sí, sí, somos cuatro voces. ¿Instrumentos? ¿Qué instrumentos tocan? Bueno, él hace guitarra base y después tenemos los otros músicos. Después somos cuatro voces. ¿Vos sos de salto o también sos de recinto? No, no, yo sigo acá de salto. Bueno, también, ¿cómo te preparás para esta noche? ¿Le da un poquito de nervio siempre estas presentaciones o no? Más que nervio, a mí por lo menos particularmente me da ansiedad. Me da ansiedad, ganas de subir al escenario, ganas de disfrutar. Y disfrutar con la gente de acá de salto, que son todos conocidos, toda gente querida, que nos apoya siempre. Cada vez que tenemos que hacer un viaje, hacemos una peña, una cena show, la gente está colaborando y ahora dan ganas de salir y disfrutar. Muy bien, bueno, ¿más o menos a qué hora van a salir? En unos minutitos nada más, esperamos al Valé Herencia y después arrancamos nosotros. Excelente, chicos, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera, hasta el sur viene saliendo con ritmo de chacarera. Agua tiene su dicha, con baile, panada y vino, sabateando el salí, de encima caliente, más lindo. ¡Papá tiene su dicha, con baile, panada y vino, sabateando! Agua tiene su dicha, con baile, panada y vino, sabateando. ¡Añoranzas de la banda! ¡A Charly de hermosura! ¡Amanos con sus hermanos preparadas con postura! ¡A Charly de hermosura! ¡A Charly de hermosura! Vivo la noche y pasado, soñando de que volvía ¡A Chale con zapallo, una fresquita y saldía! ¡A Charly de hermosura! ¡A Charly de hermosura! ¡A en el mundo de la malla, todo ningún mundo santiagueño! No quiero que no se pierda, aquí la mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rumbo 4. Muchas gracias.